¿Qué es la doctora de la Universidad de Laguna? Es una guía de referencia para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias María del Mar. Gracias a Silvia también por la organización de este evento. Gracias a mis compañeras por estar aquí participando. Y gracias a todos ustedes por venir a la Universidad de Laguna. Bienvenidos de nuevo o bienvenidos a los que lo hacen por primera vez. Bueno, pues soy una científica que en el día de hoy lo que pretende es visibilizar pues una trayectoria personal y profesional. Para mí dos cosas básicas a lo largo de mi vida. La mentoría y la internacionalización. Actualmente soy profesora titular de toxicología. Una ciencia apasionante. que lo que trata es de abordar pues esos componentes tóxicos y contaminantes que afectan a la salud de todos los organismos vivos. Pero ese no va a ser el centro de mi charla. Mi charla se va a centrar en estas dos capacidades. La mentoría que he recibido y por la que me siento tremendamente agradecida. Y la internacionalización que ha guiado, digamos, mi vida. Entonces voy a coger el pendrive. Y bueno, yo estudié farmacia. Estudié farmacia en la Universidad de Laguna. Y la carrera de farmacia es una carrera de mujeres, básicamente. Es decir, que comparto mi vida profesional con un alto porcentaje de mujeres. El 76% de las farmacéuticas hoy en día colegiadas somos mujeres. Y además muchas de ellas ocupan altos cargos directivos. Diez empresas farmacéuticas, industrias farmacéuticas en España hoy están lideradas por mujeres. Es decir, que las mujeres farmacéuticas hacemos ciencia. Pero mi segunda titulación fue la tecnología de los alimentos. Porque me apasionaba el mundo de la nutrición y de la alimentación. Y decidí estudiar también en la Universidad de Laguna Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Combinando estas dos habilidades, estas dos, digamos, trayectorias de formación. Llegué a dedicarme a la toxicología. Y la toxicología, pues como les he dicho, les he anticipado. Lo que trata es de ayudar a entender, a comprender. Cómo esos compuestos contaminantes o tóxicos a los que nos exponemos por distintas vías. Desde los alimentos, desde el aire, por contacto dérmico. Pues logran dañar desde los cetáceos, a los ratones, a las hormigas, como a nosotros mismos. Entonces, entender el funcionamiento, la distribución y los órganos de ANA de esos compuestos que son dañinos. Y saber qué límites podemos establecerle. Esa es una ciencia apasionante que tiene una vertiente ambiental, una vertiente alimentaria, una vertiente laboral, una vertiente clínica. Y desde luego, hoy en día, somos muchas las toxicólogas, que somos profesoras en las distintas facultades, pero también que nos dedicamos a la investigación y a la comunicación correcta, sin alarma, a la población de lo que significan los tóxicos. Y hoy que estamos viviendo una epidemia o una situación de precaución global sobre el coronavirus, se pone de manifiesto la importancia de comunicar adecuadamente los riesgos a la población. Entonces, como toxicóloga y experta en toxicología alimentaria, posiblemente esa es, digamos, el fin de mi día a día laboral, tanto en el laboratorio como en la docencia. Pues bien, no puedo seguir hablando de mí ni de la toxicología sin dar las gracias. No quiero imitar a Joaquín Fénix en su discurso de los Oscars, pero sí es cierto que es de bien nacido ser agradecido. Y por tanto, tengo que dar las gracias, porque actualmente desarrollo una trayectoria científica que me hace plenamente feliz. Y la he podido desarrollar como mujer, sin sentir ni sufrir diferencias de género a lo largo de toda mi vida. Y además, desde una perspectiva de libertad e independencia. Pues bien, tengo 46 años, tengo una hija de la misma edad de ustedes, nacida en el año 2004, que cursa cuarta de la ESO. No ha disfrutado de las becas de Canadá, no sé si algunas de ustedes han ido a las becas de internacionalización del Cabildo de Tenerife. He visto algún suéter por ahí. Pero lleva dos años también en el extranjero, pues apostando por la internacionalización que tanto, digamos, ha condicionado mi carrera profesional y personal. Pues bien, mi vida comienza en el año 73 en Estados Unidos. Y esto ha condicionado también mi vida. Es decir, yo soy ciudadana española, pero también soy ciudadana norteamericana. Y he decidido, mis padres decidieron y yo sigo decidiendo, vivir en un archipiélago ultraperiférico español y europeo. Y esa perspectiva de vivir en un mundo global interconectado ha guiado mi vida, como científica y como persona. Hoy les vengo a hablar de mentoría. ¿Y qué es la mentoría? La mentoría no es más que recibir, pues digamos, el consejo, la formación y el acompañamiento de una persona generalmente mayor, más experimentada en ese tema, que te acompaña a diario en tus éxitos y en tus fracasos. Y que te motiva a seguir y te fija unas expectativas. Esa persona la puedes identificar en distintos contextos y en distintos entornos. Y yo, a lo largo de esta presentación, intentaré identificar tres personas que han sido muy importantes en mi vida. Ese mentor es el tutor tradicional, el guía, el que realmente no solo se focaliza en que aprendas unos conocimientos científicos técnicos, sino que además te forma y te ayuda a complementar un conjunto de habilidades y aptitudes que vas desde la promoción del liderazgo, de la curiosidad, de la emprendeduría, de un conjunto de habilidades sociales de comunicación que te van a ayudar a avanzar en tu carrera científica, en este caso, pero también personal. Significa, pues digamos, desde que eres pequeño, identificar quién es tu guía y, posteriormente, cuando tú llegues ya a ser mayor, convertirse en guía, en referente de otro. Entonces, bueno, pues en cada momento, en cada etapa de tu vida, posiblemente tengas distintos guías. El mentoring o la mentoría en español, pues significa que ese mentor, ese tutor, va a motivarte, a guiarte, a asesorarte, a identificar tus talentos. Muchos de ustedes tienen hoy talentos científicos y por eso están aquí. Es decir, hay que saber identificar en qué somos buenos y en qué queremos convertirnos. Para recibir los consejos de las personas adecuadas de esos referentes, aumentar nuestros éxitos, el suceso, y luego potenciar, lógicamente, todas esas habilidades que tenemos. Y esa es la relación de mentoría. Esa persona que te guía, te ayuda a potenciar y te acompaña durante, pues digamos, tu desarrollo en todos estos aspectos. Yo le tengo que dar las gracias a mi padre. Mi padre, junto a mi madre, han sido los primeros mentores y los mentores constantes en mi vida. Sin mi padre, yo no hubiera sido farmacéutica, no hubiera conocido la carrera de farmacia, no hubiera hecho un programa de doctorado, no hubiera hecho unas oposiciones para ser profesora titular. Lo que he aprendido de mis padres como mentores, actualmente lo aplico en mis dos hijos, mi hija Lucía, que tiene 15 años y que se plantea también una carrera científica. Posteriormente, una segunda persona. El catedrático de toxicología de la Universidad de La Laguna. Ha sido mi mentor académico. He tenido un mentor familiar, personal y un mentor académico que han condicionado, orientado, guiado, defendido mi vida. Lo que él dice, lo analizo, lo estudio, lo evalúo y confío en él. Esto, lógicamente, todo en el entorno académico, haciendo de la toxicología el centro de una carrera científica con rigor, honestidad y con todos los valores que una científica hoy en día, en un entorno competitivo y global, tiene que considerar. Eso me ha permitido, desde la independencia y la libertad, trabajar en un laboratorio, con un grupo de investigación y de compañeros, que compartimos unos mismos valores y contribuir a la Universidad de La Laguna, dándole visibilidad a estas mujeres que nos dedicamos a la ciencia. El ciclo de la mentoría se esquematiza en cuatro etapas. En primer lugar, la preparación de esa relación con el mentor, donde se fijan unas expectativas. Yo estoy segura que muchos de sus padres les han dicho, pues, queremos, nos gustaría que llegaras a hacer esto. Pues esa es la expectativa. ¿Cuál es el objetivo final? ¿Qué hay que preparar para conseguir ese objetivo? Tenemos que tener una nota media en este sentido, hay que elegir unas asignaturas, tenemos que hacer formación complementaria, etc. Es la preparación, el fijar esos objetivos finales. Segundo, acordarlos, negociarlos. A lo mejor necesitan ser flexibles y cambiar a lo largo del tiempo. ¿Por qué voy a estudiar francés y no estudiar alemán? ¿Por qué voy a hacer este deporte y no el otro? Es decir, se va flexibilizando esos objetivos y esas negociaciones. Siempre con cordialidad, con una relación de confianza. Tercero, es el trabajo y el esfuerzo. Es decir, ninguna de las tres profesoras y científicas, digamos, investigadoras que les vamos a hablar hoy, hemos llegado sin esfuerzo. Es decir, aquí no hemos dejado de estudiar. La ciencia cambia a diario y la formación continua es fundamental en nuestro desarrollo. Y por último, saber identificar el final de la relación, en algunos casos, de la mentoría. Pues cuando abandonamos nuestra casa e iniciamos una relación con una pareja, o bien cuando terminamos un programa de doctorado o abandonamos un centro académico. Ahí finaliza, pero siempre recordando y manteniendo el contacto con los que han sido nuestros mentores. La segunda parte de la charla era dedicada a la internacionalización. Es decir, hoy en día no estamos solos en el mundo. Las Islas Canarias no son el centro del mundo. Trabajamos, digamos, en coordinación, en cooperación con culturas diversas y personas de otros, digamos, orígenes y zonas geográficas. Y por tanto, el networking, la colaboración, el trabajo colaborativo con otros es fundamental. Es bueno salir de Canarias, es bueno que vengan a visitarnos. Y tenemos muchas herramientas hoy en día para mantenernos en contacto con el exterior. Y tenemos que mantener la curiosidad por conocer a otros, entenderlos y respetarlos. Son habilidades que favorecerán nuestro desarrollo profesional y personal. La base lingüística es fundamental. Aquí aprovecho para dar un mensaje de la necesidad de formación en otros idiomas para ser exitosos en la carrera profesional. Apuesten por cuantas más lenguas mejor, pero dominen, obviamente, el inglés. Porque en el campo científico el lenguaje que compartimos todos, digamos, nos comunicamos en inglés. Y por tanto, eso debe ser una apuesta de todos ustedes. Y aprovechen y súbanse a todos estos trenes que pasan por delante. Yo he puesto ahí en letras grandes el programa Erasmo porque, lógicamente, he sido vicerrectora de internacionalización. He promovido la movilidad de los estudiantes. Ustedes ya en secundaria pueden aprovechar y disfrutar del programa Erasmo. Y, lógicamente, todas esas oportunidades no las desaprovechen. Y, por último, dar las gracias. No quiero terminar de hacerlo. Sin, pues, digamos, ese equipo que fue liderado por el rector Antonio Martinón y que constituyó un nuevo, el último mentor, posiblemente, en mi carrera académica. Confió en mí para el vicerrectorado de internacionalización. Pude compartir unos años, cuatro años. Hubo una duración en esa relación, digamos, de trabajo colaborativo. Con un equipo de mujeres fantástico, trabajamos colaborativamente. Intentamos visibilizar el trabajo de las mujeres, pero dentro de un equipo plural y diverso. Siempre con confianza, con apoyo, con guía. Estar al lado de tu mentor en los momentos de éxito es tan importante como estar al lado de tu mentor en los momentos de fracaso. Y hay que mantener siempre esa relación en ambas situaciones. Y, por último, pues, lógicamente, ya tengo unos años y posiblemente no tenga tantos mentores como la posibilidad de convertirme en mentora. Actualmente soy mentora de muchos estudiantes. Utilizo, pues, digamos, o replico aquello que he aprendido en mis mentorizados y pude compartir unos años excelentes con un equipo fantástico de gente dedicada a la internacionalización. Y sin más, pues, muchísimas gracias a todos y les deseo una carrera científica exitosa. Aplausos. 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 Aplausos.